Bienvenidos a esta cápsula sobre intervenciones dietarias y el manejo de síntomas en la enfermedad autoinmune, la artritis reumatoide. Las enfermedades autoinmunes son aquellas en donde el sistema de defensa natural del ser humano no puede diferenciar entre las células de uno mismo y las células extranjeras. Por ende, el cuerpo termina atacando las células normales y saludables. Entre las enfermedades autoinmunes se encuentra la artritis reumatoide, la cual es una enfermedad inflamatoria crónica sistemática afectando primordialmente las articulaciones sinoviales creando en el sistema autoinmune una desregulación en la secreción de citoquinas proinflamatorias. La actividad continua de la enfermedad causa la destrucción del cartílago y del hueso afectando negativamente la calidad de vida por el constante dolor, fatiga, depresión y disminución en la función general del individuo. Se cree que factores ambientales y en estilos de vida como la dieta pueden contribuir a la expresión y a la severidad de esta condición. Aún así, hay poca evidencia de los efectos dietarios en la actividad de la artritis reumatoide. No obstante, estudios han observado que algunos patrones alimentarios y nutrientes trabajan a través de varios mecanismos interactuando con el sistema autoinmune y como resultado afectando la severidad de la artritis reumatoide negativa o positivamente. Un estudio reciente de revisión sistematizada recopiló evidencia sobre patrones alimentarios y suplementos dietarios y su efecto en la reducción en la actividad de la artritis reumatoide utilizando el instrumento Disease Activity Score, mejor conocido como TAS28, en 28 coyunturas en adultos con artritis reumatoide. Este instrumento es el más utilizado para la evaluación de la actividad de esta condición. Dentro de los patrones dietarios, la evidencia apunta de forma moderada que la dieta mediterránea redujo el DAS28 mientras que la evidencia del efecto del patrón vegano en DAS28 se encontró por debajo. La dieta mediterránea es uno de los patrones alimentarios propuestos en tener un efecto positivo en la artritis reumatoide. La misma está caracterizada por el consumo frecuente de aceite de oliva, granos no refinados, frutas frescas y secas y vegetales. También un consumo moderado de pescados, lácteos y carnes. Además, abunda el uso de hierbas y especias y el consumo de vino, incluyendo en sí una gran variedad de nutrientes y bioactivos con un potencial antiinflamatorio. La evidencia es limitada en respecto a los mecanismos de acción que influyen las intervenciones dietarias en los diferentes parámetros de la artritis reumatoide. Aún así, estudios han demostrado que la dieta mediterránea tiene un efecto antiinflamatorio al reducir biomarcadores proinflamatorios como lo son la proteína C-reactiva, la sedimentación de eritrocito y la interleuquina 6. Tomando en consideración que la inflamación es un mediador fundamental para la patogénesis de esta condición, puede explicar la posible asociación establecida entre la adherencia a una dieta mediterránea y como consecuencia la mejora en marcadores inflamatorios. Dentro de las especies estudiadas para el manejo de síntomas en la artritis reumatoide encontramos el jengibre, la canela en polvo y el azafrán, donde tres estudios randomizados encontraron mejoras significativas en DAS28 comparado con el grupo placebo. Varios estudios en humanos han encontrado que el jengibre puede posiblemente inhibir la ruta del factor nuclear kappa beta. Además, se ha visto que puede inhibir la síntesis de prostaglandinas E2 y tromboxano B2, las cuales pueden mediar la inflamación. En cuanto a la canela, estudios clínicos han demostrado que puede disminuir la proteína C-reactiva, mientras que el azafrán tiene capacidades antioxidativas a reducir las lipoproteínas de baja densidad oxidada. Este estudio encontró que el probiótico lactobacillus casei redujo los niveles de la proteína C-reactiva comparado con el grupo control. Los probióticos podrían estar ejerciendo este efecto a través de modificaciones en la microbiota. Se ha encontrado que algunos nutrientes y cambios en la microbiota pueden afectar la permeabilidad intestinal como consecuencia alterando la respuesta inmune. Por ende, mecanismos potenciales por el cual la dieta puede moderar la artritis reumatoide incluyen la disminución del estrés oxidativo, alteraciones a la microbiota intestinal y reducción de compuestos proinflamatorios. Aunque el rol de la dieta en el manejo de la artritis reumatoide aún no es concreta, la evidencia muestra que es posible una mejora en la actividad de esta condición con una adherencia a la dieta mediterránea, la suplementación de especias como el jengibre, canela y el azafrán y por último la suplementación del probiótico lactobacillus casei. Pero no se limita. Es importante recalcar que aún es un área que necesita más investigación. Recuerde siempre consultar con su nutricionista dietista sobre patrones alimentarios y alimentos favorables para el manejo de síntomas de la artritis reumatoide. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!